La vida es la tierra, sin terminar, sin terminar, sin terminar, con pensar, con pensar, con pensar �� enanto, querer que se pueda, quitarse la tierra, sacarnos afuera, y quitarse la tierra, con palabras cerveza, gritar el camino hoy del corazón No hay más poder que llegar, que solo buscar, y vuelve solo ¿Quién es eso? ¡Revolución Salsa! ¡Viva! ¡Revolución Salsa! Colores de alza, alzada del futuro, en el corazón, sabiendo aceptar Quiere que se pueda, y pase los pies, salva los ojos ¡Revolución Salsa! Colores de alza, alzada del futuro, en el corazón, sabiendo aceptar Quiere que se pueda, y pase los pies, salva los ojos ¡Revolución Salsa! Saber que se puede, y pase los pies, salva los ojos ¡Revolución Salsa! ¡Revolución Salsa! ¡Revolución Salsa! ¡Revolución Salsa!